Mañana nos acompaña bien tempranito Carlos Busto, nuestro amigo meteorólogo, porque parece que va a llover. Mañana es así. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Hola Sergio, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por acompañarnos Carlos, es siempre tan gentil. Estamos ya oficialmente en primavera, ¿no? Desde anoche. Sí, exactamente a las 22 horas 4 minutos comenzó la primavera, esto es desde el punto de vista astronómico. Y para hoy lo que esperamos es un día en general con tiempo bueno. Bueno, según el satélite podría haber algunos aumentos temporarios de nubosidad, principalmente durante la tarde, pero buenas condiciones meteorológicas. Y leve ascenso de la temperatura, la máxima hoy alrededor de 22 grados, ya tuvimos 21 grados 6 décimas. En estos momentos Mendoza tiene una temperatura de 7 grados décimas, San Martín está con cielo despejado, 7 grados 4 décimas. Y San Rafael también con cielo despejado y una temperatura de 7 grados. Y como bien decías, mañana vamos a notar un cambio en el estado del tiempo. Se va a inestabilizar la situación meteorológica porque se estaría aproximando un sistema desde el Pacífico. Esto va a hacer que mañana a la noche se puedan llegar a registrar algunas lluvias aisladas. Las mismas comenzarían durante la tarde en los departamentos de San Rafael y General Vear y ahí en forma de tormenta. Y después en la noche nosotros tendríamos algunas precipitaciones aisladas que se extenderían por lo menos a la madrugada del día domingo. Y después ya a partir del mediodía tendría a mejorar el estado del tiempo. Y en cuanto a las temperaturas no se espera tiempo frío. Por ejemplo, hoy como decía la máxima 22, mañana igual valor, 22 grados, el domingo la máxima 21 grados. Así que en general desde el punto de vista de las temperaturas las tardes van a estar agradables. Carlos, me pareció ver alguna nube ayer parecida, no digo que sean, a las Cúmulos Nimbus, una cosa un poco más desarrollada. ¿Ya empezamos con ese proceso o me estoy adelantando demasiado? Ya empezamos con algunas tormentas, de hecho se han registrado en el sur provincial principalmente el día miércoles. En Mendoza nosotros hemos acumulado 3 milímetros de precipitación ese día. Y lo que se podría esperar para el sábado en la noche también es que se formen esas tormentas típicas ya de los meses de verano, ¿no? Los arroyos convectivos que nosotros le decimos. Bueno, bienvenido. Por eso hablaba que el domingo, el sábado principalmente en la tarde ya podría dar tormentas en el sur de la provincia. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Siempre nos viene bien ese tipo de lluvia, siempre y cuando no traiga piedra o no afecte a las zonas productivas. Si le parece vamos con el pronóstico extendido entonces, Carlos. Bien, entonces para hoy tiempo bueno en general, cielo algo nublado con ascenso de la temperatura. Va a estar en una estable en Corillera, la máxima 22 grados. Mañana sábado, nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Los vientos van a ser moderados del sector sur, algunas precipitaciones aisladas hacia la noche. Se van a registrar también nevadas en el sector corillera, la máxima 22, la mínima 7 grados. El domingo va a estar parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Recordemos que en la madrugada también puede haber algunas lluvias, la máxima 21, la mínima 10. Y el lunes nubosidad variable con el ascenso de la temperatura inestable hacia la noche, la máxima 23, la mínima 10 grados.